Hola, 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 hola Hola, muy buenas a todos chicos Perdona que he estado aquí calentando la voz Un saludo de Freni19 y aquí estamos con un nuevo video de Happy Wheels Si señor, aquí estamos otra vez No me había perdido, ni me había pasado nada raro Pero es que hay que decir que Es que últimamente con este cuatrimestre, con la universidad Estamos a tope, entonces Me cuesta, me cuesta seguir aquí el ritmo Pero bueno, aquí estoy otra vez Nuevo capítulo de Happy Wheels Y vamos a empezar con este nivel de Master August Que no sé de qué es Ah, vale, ahora ya sí sé de qué es Ay, pero qué raro, ¿no? Suele salir desde aquí, desde los pinchos Bueno, vamos a probarlo Vale, hay que ir con más cuidado Definitivamente Cuidado es lo que hace falta Eh, 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 eh Normalmente es que se sale desde aquí, desde los pinchos Entonces, yo creo que es más difícil de calcular, ¿no? Que aquí ha dejado, nos ha dejado el hueco cerquita Ahí está Yo creo que vamos bien Uy, nos echamos fácil No puede ser En los últimos pinchos de... Me cago en todo Vamos a por él Vale, vale El truco, el truco en dar un poquito hacia atrás Cuando, cuando caigamos Uy, hay que estar ahí al límite ¿Vale? ¿Para atrás? Vale, vale, vale Ahora sí que vamos bien clavado al medio Venga Sí, señora Y toda la victoria Y vivimos Y vivimos Y vivimos Para contarlo Madre mía, madre mía Venga, otro Venga Salva a tu hijo Vamos a salvarle A por él Que se lo lleva No, 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 no No me he dado tiempo No me he dado tiempo a cogerla No me he dado tiempo Venga, vamos a repetir Hay que meterle en toda la calva Vamos Uy, chaval Casi mato al hijo Pero a base de bien Toma Chaval Qué victoria más buena A por ello Sin ningún problema Tengo que decir Que me ha cabreado un poco Porque estaba grabando Y me ha saltado aquí Una ventana del No sé qué historias Del Java Yo creo que sale siempre Y he grabado un trozo Sin Creyendo que estaba grabando Vamos Y no he grabado Solo ha salido el audio Una mierda Eh, 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 eh Concretamente Estaba grabando Un nivel de por aquí Y se llamaba Se llamaba Eh, eh, eh Este Obstáculos Venga Y vamos a por él Básicamente Vale Eso es lo que no hay que hacer Pues Es ir Eso Ir Ir pasando obstáculos Eh Aquí está Madre mía La figura geométrica Cabreada Aquí está el humano Que este Es facilito El siguiente humano Que es más fácil todavía Que solo tienes que pasar Él se cae ahí Vale Este que no sé por qué Está destrozado No lo entiendo Vale Aquí nos lanzan flechas Pero pasamos Sin ningún problema Y aquí es donde venía Uh, chaval Lo que os estaba diciendo Ahí es donde venía La historia, ¿no? La dificultad Real del nivel Madre mía Madre mía Me la acaban de liar ¿Pero qué me han hecho? Vale, 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 vale Aquí estoy Sin vida Estaba sin vida No puede ser Venga, vamos con cuidado Dejamos pasar esta Nos metemos por aquí Vale Vale Esta La pasamos Madre mía, chaval Cómo me ha destrozado El mendrugo Venga Vale Vamos por aquí Pasamos por aquí Sin ningún tipo de problema Hacemos así Para esquivar Lo que viene siendo El tal, ¿no? El humano Que se choque aquí Contra nuestra roda Tío, ¿pero qué haces ahí metido? Te voy a tener que destrozar La vida Vale, vale, vale No pasa nada No pasa nada Aquí no ha pasado nada Nosotros seguimos No hay rastros Otra vez aquí Pinchado Que me ha dejado Déjame pasar, hombre Vale, Timmy, aguanta, ¿eh? Aquí viene el problema Esta bola Hay Hay A ver, a ver, a ver Cómo lo hacemos, ¿eh? Hay que esperar a que pase Ahora pasamos aquí Aquí estamos a salvo ¿Vale? Estamos No, no No, 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 no Y dirás Eso no es forma de acabar Efectivamente Por eso he vuelto otra vez aquí Y ahora Tendré más Cuidadito Me quedo aquí Y en cuanto pase No, no, no vamos No vamos Cuidado, 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 cuidado Cuidado Que ya me lo sabía Que ya os he dicho O sea, que antes lo he grabado Lo he jugado sin grabarlo Sin querer Que aquí dice Salta, salta, salta Y si os dais cuenta Hay una mina Justo ahí Puesta a traición Que si tú sigues todo recto Pues te explota Así que Hay que saltar Hay que saltar Y para ello Cogemos carrerilla Y hacemos así ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vaya victoria! Sí, señor Esto es ganar un nivel En condiciones ¿Qué pasa? Pues que vamos a hacer otro ¿Qué me apetece? Pues un Rope Swing ¿No? ¿Por qué no? Rope Swing 9 De Master Agust Aquí, el máquina El máquina de Master Agust Madre mía Que me trapo Nos ha hecho un pedazo de nivel ¡Ojo! Ahí estamos empezando bien Es que eran tan bonitos Los colorines de los pinchos Que he dicho ¿Por qué no, no? Vamos a probarlos No, no, no Ahora en serio Vamos a ver De Master Agust ¡Uh, uh, uh, uh! Que nos pone dificultades ¿Por qué se me parte ahí un brazo? O sea, cosas que dice uno Que Dices ¿Son de qué? Nadie lo entiende Pero bueno ¡Uh, qué bonito esto! Se va abriendo al paso Sí, señor Vale, vale Esta supongo que habrá que agarrarse No, no hay que agarrarse Pero a esta A esta de ahora sí Esta es la buena Sí, señor Espero que no tenga que Agarrarme mucho Porque con un brazo No llegamos a ningún sitio Madre mía Que volteretita Así de profesional ¿Vale? Esta viene ahora para acá Con cuidadito No me hagas hacer Cosas muy complicadas Y de victoria Justo Partiéndose uno el brazo En última instancia O sea No había más salida O era la victoria O acabábamos mal Y ahí estaba la victoria Sí, señor Angry Birds De Master Agust Es que este tío es un máquina Qué pedazo de nivel es que hace Fíjate tú Qué bien hecho está esto O sea Qué tío ¿Vale? Qué mierda he hecho Ahí está Casi lo tenemos Madre mía Qué recuerdos, eh Angry Birds Y ahora Madre mía Qué mal lo he hecho Fue Es que fue el juego Del año Del siglo Y madre mía De la década Y de Y de Todo Ahí está la victoria Qué bonito Está La decoración es impresionante Está clavado Increíble Este tío es un máquina Vamos a ver Pelotas Qué sé Balanceo de pelotas Venga, vamos para allá Esto cómo va Vale, vale Dejarse caer, ¿no? Básicamente Solo que Ah, vale Jugando aquí con las pelotitas Uh Para no Para que no nos pase eso Efectivamente Ahí está el tema Vale Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Vale Dejate caer por aquí No, no, no No, no No, no Esa no era Vale Salgo Salgo Estírate Macho No puede ser Me he quedado aquí Me he quedado aquí No, no, no Tengo que salir Tengo que salir Sobreviviré Vamos, vamos Vamos a hacerlo otra vez Repetimos, ¿eh? Bolita Yo creo que el truco No, el truco no está ahí El truco está en estirarse Estirado Estirado Llegamos A cualquier lado Sin piernas Pero muy entusiasmado Uh No No, 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 no Me rindo Este nivel no 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 es mi nivel No es mi nivel Pero siempre podemos hacer un Un posible pogo 1% ¿Con quién? Pues con quién va a ser con el del pogo ¿Dónde está el del pogo? Este ¿Qué? Tablador más R Ah, vale Eso es para repetir Vale, vale, vale Uh Madre mía El engaño que he metido ahora mismo Impresionante Y combustible Y inapelable Vale Pues para acá vamos, ¿no? Sí señor Vaya victoria A la primera Sin problemas Y dice que 1% posible Pues me parece a mi amigo Que No sé Me lo he pasado rapidito Crea una cara No, no, no Escapa Vamos a escapar de la caja Escapa de la caja Venga Vamos Rompemos Vámonos 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 Ahí estamos Si es que soy un máquina Tenía que haber dejado menos tiempo Hombre Deja mucho tiempo Ahora Buenas horas Dispara ¿Con qué acabamos? Estáis viendo un road swing Pero de manera clara Venga Este road swing Blue De Juan Anónimo Uh, qué bonito ¿No? Las cositas se van Yo me parto los brazos Bueno, bueno, bueno Esto es estupendo Buah Vaya nivel Esto sí que tiene nivel Vamos a ver Juanito Anónimo No me Vale Me ha respetado ahí No me ha partido los brazos ¿Y esto a dónde lleva? Vale Caemos por aquí Sin problema Sin problema Saludos ¿A quién saludas? Saludos de No sé qué Turbo O yo qué sé Qué pone ahí Madre Esto va demasiado rápido ¿Eh? ¿Dónde va esto? Uh Vale, vale, vale Agarrémonos Creo que me he quedado Como sin fuerza Uh, chavales He caído justo En el límite Me he metido entre la Entre la pared y la cuerda Sí, señor Ahí a la victoria Muy bien, muy bien Muchas gracias Bueno, pues Yo creo que está bien, ¿no? Por hoy Aquí vamos a dejar Este episodio Muchas gracias por ver el vídeo Por ver Muchas gracias por ver El vídeo Por favor Si comentas o compartes Te lo agradezco un montón Y ya sabes Si te ha gustado Deja tu super like Suscríbete Para no perderte Nuevos vídeos De Happy Wheels Y muchas cosas más Que subo en el canal Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete!